La Universidad Nacional Autónoma de México se enorgullece al consolidar a la Unidad de Investigación Multidisciplinaria en la Facultad de Estudios Superiores, ACATLAN. Desde sus inicios, ACATLAN ha impulsado la investigación en diferentes espacios, comenzando por el Centro de Estudios Interdisciplinarios ACATLAN, pasando por la construcción de toda la infraestructura que está al servicio de las prácticas e investigaciones y sumando las posibilidades tecnológicas del momento, hasta culminar con la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. La Unidad de Investigación Multidisciplinaria es la concreción del Programa Estratégico Vinculación e Impulso a la Investigación, del Plan de Desarrollo 2001-2005 y del Programa Impulso a la Investigación, del Plan de Desarrollo 2005-2009, en donde se plantea el desarrollo de la investigación, la vinculación de la investigación con el posgrado y la licenciatura, la diversificación y mayor participación en proyectos institucionales, la colaboración intra- e interinstitucional y la difusión de la investigación. La construcción de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria es un reconocimiento al desarrollo académico alcanzado que nos permite cumplir de la mejor manera con el compromiso que adquirimos al otorgarnos el rango y denominación de facultad, y así, efectuar las tareas de investigación encomendadas por la normatividad universitaria. Las investigaciones de esta nueva unidad impulsan el desarrollo académico y al mismo tiempo fortalecen los programas de vinculación institucional, contribuyen al desarrollo social y apoyan al desarrollo empresarial de la zona, buscan formas alternas de autofinanciamiento e incrementan el prestigio y la presencia de nuestra facultad y de la UNAM en la zona norponiente. Este proyecto académico prevé el desarrollo de la investigación con un carácter multidisciplinario, acorde con las 17 licenciaturas que se imparten en nuestro campus y los 5 programas de posgrado de la UNAM, además de continuarse con el apoyo a las actuales líneas de investigación que se seguirán trabajando en la FES ACATLAN. Para el buen desempeño de este nuevo proyecto, es fundamental la participación de los profesores de carrera y de asignatura, quienes han demostrado su disposición para dar respuesta a necesidades institucionales y convenios establecidos, demostrando interés por trabajar en equipos multidisciplinarios e integrarse al nuevo proyecto de investigación. Nuestros alumnos también se han incorporado las tareas de investigación a través del Programa de Formación de Jóvenes Investigadores. La Unidad de Investigación Multidisciplinaria está organizada en cuatro áreas integradoras de desarrollo multidisciplinario. Área 1. Investigación y Desarrollo de Tecnología Ambiental y Análisis de Riesgos. Área 2. Desarrollo e Investigación en Educación, Comunicación y Estudios Culturales. Área 3. Proyección Empresarial e Institucional. Área 4. Gobierno, Seguridad y Políticas Públicas. Su estructura organizacional se compone de la Coordinación de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, el Departamento de Tecnologías y Medio Ambiente, Departamento de Análisis de Riesgos Naturales y Antropogénicos, Departamento de Investigación Educativa, Departamento de Desarrollo e Investigación en Comunicación y Estudios Culturales, Departamento de Desarrollo Empresarial e Intercambio y Colaboración Institucionales, Departamento de Imagen Corporativa e Institucional, Departamento de Estudios de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, así como el Departamento de Estudios de Gobierno y Políticas Públicas. Esta estructura organizacional hace uso de los casi 4.000 metros cuadrados con los que cuenta la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, distribuidos en tres módulos o cuerpos. El módulo A. En él, se localizan los laboratorios de energía, líquidos y sólidos, planta piloto, cuatro cámaras de GESEL, una de ellas de diseño concéntrico que permite seis puntos distintos de observación, salas de investigación, entre ellas, la Sala de Intervención y Asesoría Pedagógica, CIAP. El módulo B se compone por los cubículos de los investigadores, el auditorio, la Unidad de Congresos ACATLAN y la Sala de Profesores. Y el módulo C, integrado por el Aula Magna. La Unidad de Investigación Multidisciplinaria es el resultado del apoyo decisivo de las autoridades universitarias para impulsar la investigación en las facultades de estudios superiores, al mismo tiempo que aporta beneficios significativos a nuestra facultad y a la comunidad en su conjunto. Con la Unidad de Investigación Multidisciplinaria ACATLAN, la Universidad Nacional Autónoma de México cumple con la noble tarea de servir a la sociedad mexicana, proyectando a nuestra facultad en el contexto nacional de la sociedad del conocimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México